Mientras Donald Trump sigue cultivando su imagen de víctima del sistema y rechaza cualquier posibilidad de ser considerado perdedor. Joe Biden avanza por fin con la transición. Efectúa nombramientos clave y asegura que Estados Unidos volverá a liderar el mundo. Ni más ni menos. En una realidad donde los desafíos globales se multiplican, desde el coronavirus hasta, escuchen, misiles hipersónicos rusos. Todo esto mientras el mundo del deporte llora y se concentra en la dolorosa partida de una verdadera leyenda, Diego Armando Maradona. Mi recuerdo favorito es haber ganado mi primera Copa del Mundo. Les habla José Levy desde Jerusalén, en un nuevo episodio de Testigo Global, el podcast en el que intento resumirles la última semana de noticias internacionales, pues en esta aldea global en la que vivimos todo influye en todo. Y este es el tema de la semana. ¿Cuál es el mundo que Joe Biden nos prepara? ¿Se acuerdan ustedes de las críticas contra Estados Unidos por, se decía, entrometerse en muchos asuntos del mundo? Pues bueno, ahora pareciera que con Donald Trump la queja ha sido justo la opuesta. Que el mundo no ha contado con un verdadero liderazgo en temas clave que nos afectan a todos, muy especialmente con la pandemia, donde nos encontramos en un sálvese quien pueda que nos afecta a todos. De hecho, ahora Biden dice sin rubor, e incluso es recibido por muchos con una calurosa bienvenida, que Estados Unidos regresa para liderar el mundo, no para apartarse de él. Según dice, el Estados Unidos primero que preconizó Trump, tan solo aisló a su país. Y ahora prepárense para que Estados Unidos regrese, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, abandonada por Trump, y lo haga desde una posición de liderazgo para intentar coordinar al mundo frente a esta amenaza común. También es de prever, y cito brevemente, el regreso a los acuerdos de París sobre el tema climático, la vuelta al acuerdo nuclear con Irán, una nueva actitud menos tolerante con el líder norcoreano Kim Jong-un, un regreso al protagonismo militar de su país en distintos lugares del mundo, también en la OTAN, y que se impulse de nuevo una solución para el problema palestino. Eso sí, teniendo también en cuenta el proceso de normalización de distintos países árabes con Israel, que comenzó Donald Trump. Y la frase de la semana es precisamente de Trump, quien ahora consiguió demostrar la, digamos, cuadratura del círculo. Por un lado, aseguró que Estados Unidos está preparado para comenzar el proceso de transición formal hacia una nueva administración, pero por otro, aseguró que algo así no determina quién es el próximo presidente de Estados Unidos. Se desconoce qué es lo que pretende, al mantener interrogantes que parecieran totalmente desconectados de la realidad, y fomentar así esperanzas de una parte de sus seguidores. Esperanzas que son visibles incluso en muchas de las reacciones que recibimos a este podcast. Ah, eso sí, gracias por tantos comentarios, positivos o no, realmente nos ayudan. El personaje de la semana es Meghan Markle, la británica duquesa de Sussex y esposa del príncipe Enrique, quien reveló haber sufrido un aborto espontáneo en julio, justo cuando estaba cambiándole un pañal a su primer hijo. Ella, de alguna forma, despertó así el interés en el dolor profundo de tantísimas mujeres anónimas, que pasan un trance similar y que no siempre tienen la ayuda necesaria para superarlo. El avance tecnológico de la semana es el lanzamiento realizado por China de un cohete a la Luna, el cual, utilizando módulos sofisticados de despegue y aterrizaje, está previsto que pueda traer desde nuestro satélite dos kilogramos de rocas para verificar el origen de esta Dama de la Noche. China está cada vez más presente, también en la carrera espacial. La amenaza bélica de la semana es el misil de crucero hipersónico Chircón, lanzado ahora por Rusia, que llegó a una velocidad de, escuchen, Mach 8, o sea, ocho veces la velocidad del sonido. ¿Se imaginan? El presidente Vladimir Putin habló recientemente de avances importantes en el campo hipersónico, algo que preocupa especialmente a Estados Unidos y a sus aliados, que se plantean cómo se puede interceptar algo así. La paradoja de la semana es la que ocurre con la pandemia. Si bien es verdad que ya se ve la luz al final del túnel, con esas benditas vacunas que siguen mostrando resultados estimulantes, también es cierto que por ahora continuamos bien adentro de ese túnel, con cifras de contagios y muertes que siguen siendo especialmente preocupantes, con hospitales a veces colapsados en muchos lugares del planeta. Ojalá dentro de poco todo esto nos parezca una mala pesadilla. Y por último, la esperanza de la semana la tenemos en el libro Soñemos Juntos, en el que el Papa Francisco se expresa también sobre esta pandemia, nos propone salir mejores de esta crisis y nos impulsa a no permitir que todo este dolor sea en vano. Uno de los aspectos que destaca es que han sido precisamente mujeres, las jefas de Estado y de gobierno, las que en general han sabido combatir mejor la pandemia. Nos guste o no, el mundo cambia, señores. Bueno, hasta aquí este podcast. Espero sigan con sus reacciones en redes. Continuamos la semana próxima con los nuevos desafíos que nos presente este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo donde nos tocó vivir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!